Como todos los jueves en nuestro bloque Fronteras de la Comunicación, estamos ya con el académico de la Universidad Católica, Eduardo Arriagada. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿cómo estás tú? Bienvenido. Un nuevo escenario. Así es. ¿Cómo todas las vacaciones? Temporalmente, temporalmente, mientras nos preparamos para la temporada 2016. A pesar del año con casa nueva. Sí, pues en marzo vamos a estar ahí con un estudio renovado. Ah, pero qué bien. Oye, Eduardo, hoy día el tema que nos convoca es el de la automatización, los robots que van tomándose esta preponderancia en nuestra vida diaria. Sí, yo quería contextualizarlo un poco. Este es un tema que ha estado en esta misma columna dos veces. Sí, lo hemos conversado antes. Hemos hablado incluso del robot y de cómo se van juntando. Yo traje un gráfico, no sé si lo podremos usar, que habla de una tendencia nueva que se llama este tema de las plataformas. Que lo mencionábamos también hace tres o cuatro semanas. Ahí está el gráfico. Y lo que muestra es que en los últimos años distintas industrias convergen en estas pantallas táctiles que nosotros tenemos en nuestro bolsillo. En los teléfonos, en las tabletas. Entonces, tanto el mundo de la computación, los juegos, la televisión, la radio, la telefonía, por supuesto. Todas las interfaces se van juntando en estos aparatos. Claro. ¿Por qué voy a esto? Porque esta semana, una noticia de una casa hermana a nosotros, en el fondo de la BBC, cerró su división de radio y su división de televisión. ¿Cómo? Y la cambió por una división de entretenimiento e información. Porque la idea es que ya no tiene sentido las divisiones por tipos de medio. Claro. Sino que lo importante es la forma de trabajo del contenido. O sea, son empresas de contenido y no empresas en función de la plataforma en la que trabajan. Sino que hace 20 años, justo se cumplían 20 años de que BBC había hecho el otro gran cambio que era meter internet. Ellos eran una empresa de radio, de televisión y habían puesto internet, lo que había empezado a enredar todas las cosas. Finalmente, el enredo terminó en que todo pasa a estar digitalizado, todo es internet, y estas divisiones de entretención y de información se quedaron con las radios que siguen funcionando, las señales de televisión y todo el sistema digital que permite lo que viene. Entonces, ¿por qué esto es un paso? Porque nosotros los robots, la idea de los robots las tenemos, las tenemos hace, yo creo que desde niños estamos con la idea de robots. De hecho, hay una, buscando la palabra que significa robot, viene del checo, porque el primer escritor que habló sobre robot fue un checo, un escritor de ciencia ficción. ¿Sería? Y decía que, y viene de una palabra checa de robot que tiene que ver con trabajo obligatorio, porque la idea del robot era que hiciera cosas que para los hombres eran incómodas de hacer. Y de ahí viene un poco el gran tema que está saliendo ahora, que es estos robots que empiezan a reemplazar trabajo humano. Primero fueron robots más bien industriales y ahora están haciendo temas de información, de tecnología, con lo que se llama la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué tomé el tema de la BBC al principio? Porque las pantallas estas que hemos hablado tantas veces tienen tal nivel de sofisticación, los procesadores que tienen, que se han convertido en los cerebros de las máquinas de muchos de estos robots. Baxter es un robot que hemos mostrado otras veces aquí mismo. Toda la inteligencia del robot es un iPad y eso permite que ese robot cueste 20 mil dólares. Y con un sistema de brazos espectacular, porque se han gastado todo el tema en la operación del aparato, más que en la inteligencia que está contenida acá. Entonces, yo quiero llamar la atención de un tema que estaba leyendo un libro de un amigo nuestro, una persona que ha estado en Chile varias veces, Alex Ross. Fue el secretario adjunto de Hillary Clinton en la época que era canciller de Estados Unidos, cuando fue secretario de Estado. Él era la persona encargada de tecnología, Alex que había estado a cargo de toda la campaña de su contendor, de Obama, en la campaña electoral del 2008. Y él apoyó a Hillary en el gobierno. Y él acaba de sacar un libro sobre estos temas de la automatización. Y me llamó la atención un tema que me pareció bien delicado. Decía, ¿dónde se está haciendo robótica? Decía, es básicamente Estados Unidos, algo en Europa, pero fundamentalmente en Asia. Por ejemplo, Corea, un país donde tiene una explosión de la robótica, un país de 50 millones de habitantes, tiene mucho más robótica que la suma de Centroamérica, Sudamérica, África, África entera, India, que son 2.800 millones. Es decir, hay más robots en Corea del Sur que en todo el resto de nuestros países, donde está incluido Chile. Y eso le ha permitido dar, en parte, ese salto económico, ¿no? Impresionante, es decir, uno pesca Corea del Sur 50 años atrás, era igual que Sudán, y hoy día una potencia. Y yo creo que ahí nos estamos perdiendo el tren, en el fondo. China, en este momento, que uno lo tiene asociado a estos países como productor por trabajo barato, en el fondo. Hoy día tiene provincias enteras que han apostado para que todas sus fábricas se automaticen. Y ya está haciendo un salto tremendo. Solo en Japón hay 300.000 robots funcionando, del 1,4 millones de robots que hay en el mundo funcionando, estos robots más sofisticados. Entonces, yo creo que aquí hay un tema como muy atractivo como para que nosotros nos vayamos como preocupando, como país. Pero en Chile estamos atrasados en la materia, ¿no? Estamos muy atrasados. Así, tenemos las universidades haciendo algunas cosas de automatización, pero en medicina se están haciendo cosas, así se traen en equipo. Pero no es un tema, y yo creo que debemos ponernos un poco las pilas. Se acaba de formar un fondo hace unos meses de mil millones de dólares que puso un grupo de Tazú, Kerveta, Gates. Eran tres o cuatro inversionistas importantes para apoyar la inteligencia artificial que está relacionada con todo eso. Entonces, yo creo que el tema es pensar un poco el tema de la robótica, ver cómo nos afecta a nuestro trabajo. Pero analizarlo desde dos puntos de vista. De las oportunidades que puede generar, como para Chile, como para salto al desarrollo, pero también de las amenazas que significa, porque implica desafío en varias ámbitos. En términos de trabajo, esta misma semana la revista The Economy sacó un artículo bien interesante que amenaza mucho el caso de Filipinas. Me contaba que la industria que viene ahora, que puede ser reemplazada por la inteligencia artificial, y de forma muy rápida, es los contact centers, los centrales de llamados. Filipinas, como tiene un idioma inglés más neutro que los hindúes, ha ganado el mercado de los call centers desde Estados Unidos. Y esos call centers se están reemplazando, y se piensa que en dos años se van a reemplazar casi todas las funciones básicas del call center a sistema automatizado. Donde tú lo que hablas con un chat, en que tú crees que estás hablando con una persona, porque chatea, tiene una carita, etc. Pero en realidad es un computador que solamente te pasa a una persona cuando la conversación se convierte en algo muy complicado. Pero la conversación está hecha con sistema de automatización. Increíble, y a eso nos vamos a tener que acostumbrar probablemente en un futuro no muy lejano. Tenemos que ir evolucionando, trabajos, desarrollando y dejando las pegas, así un poco la idea del robot, las pegas más rutinarias, más básicas, a los aparatos, concentrándonos nosotros en la parte más creativa. Eduardo, muchísimas gracias por haber venido hoy día. Nos vemos. Chao. Chao.